es un verdadero conocedor del folclor vallena colacho mendoza le dio seriedad al canto de diomedes pero a nivel comercial el éxito de diomedes tiene un solo sello que juancho rollo ha vivido su vida al lado de los más grandes exponentes de este género lo que yo decía causaba risa y diomedes era un tipo que también le gustaba la jocosidad entonces ahí comenzamos a fortalecer la amistad su estilo irreverente lo hace una figura controversial uno roba contrato y el otro roba música pero es una voz más que autorizada para hablar y opinar sobre nuestra música de acordeón un día cualquiera me dijo usted a partir de hoy lo vamos a colocar un rótulo diferente usted es un comentarista triple a él es álvaro alcides álvarez el triple a de mejor y con quien alternamos allá en siena me dijo hoja seca álvaro y yo me casi podrí este sábado es suceso temporada tierra de poetas una de la tarde por telecaribe el 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 Gracias por ver el video.